¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador Samsung en Samsung Galaxy M52. Para eso abrimos el navegador preinstalado, este, y ahora pulsamos aquí a la derecha y pulsamos ajustes y aquí abrimos la pestaña datos personales y elegimos la primera opción eliminar datos de navegación. Ahora marcamos estas opciones para borrarlo todo y pulsamos eliminar datos, confirmamos y ya está, los datos ya están eliminados. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!